El objetivo del modo cooperativo es encontrar la salida. La salida se encuentra en la habitación con un panel verde. Espérrense que sale un personaje semidesnudo. Es verdad, pero no se le ve los huevos, ¿no? ¿Cómo? No, no, no. O sea, se le ve el pito, pero solo el pito. ¡Qué bendición! No, no, no. Está en Boxer. Estoy creando mi personaje mientras los espero. Dale, ¿están listos? Vamos, vamos, tenemos que escapar de esta habitación, ¿eh? Ley. Emparejando. Para comprobar... ¡No, me querés como mujer! ¡No! ¿Y qué tiene? ¿Cómo se te importara, güey? Claro, sorry. Oh, no, estoy solo. Man, de verdad. Estoy solo, chicos. No estoy con ustedes. Sí, estoy solo también. Esperando a otros jugadores, dice. Ahí se abrió, ahí se abrió, se abrió la sala. La idea de esto está basada en la película Cube. Y hay habitaciones que son peligrosas y otras que no. Y la idea es escapar de aquí. Y tienes que tirar una bota, a lo mejor, o cosas para ver si la habitación es segura. Porque a lo contrario... Ah, ok. Señale, mitad. ¿Quién está desnuda? ¡Suarin! ¿Qué haces así? ¡Suarin! Yo les dije que me quedé así como mujer y escura porque no sabía, man. Claro. Señálenla, señálenlo, señálenlo. Está desnuda. Señálen, señálen. No medio tiempo, no medio tiempo. Bueno, tenemos... No puedo moverme. Puta, mar. Siempre buscando errores donde no hay. Oh, la mierda. Hay un yunque. Ah, la mierda. ¿Qué es eso? Ve arriba, ve arriba. Oh, la mierda. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se lo ve arriba. Se lo ve a la mierda. Hay calaveras. Eso no se ve muy friendly, eh. Que digamos... Pasen, pasen, pasen. No, se quedó solo. Se quedó sola, loco. Ahí va, ahí va. Se abre, se abre. Se está abriendo. Mierda, vean esto de acá. Me dio un miedo. Con E se abre. Ah, se abre con E. Oh, la mierda. Hay un asesino. Hay un asesino ahí, hay un asesino. Que lo mate Duxo. Cierra esto, cierra esto. Duxo no se puede mover. Se cierra solo, cierra solo. No, no se cierra solo, eh. Pasen. De mierda. Por aquí no, por aquí no. Mano, ¿ahí hay una calavera? ¿Dónde? Allá. Ay. Ah, bueno. Es la calavera de Misa. Navy por ahí. Ah, perro. Se puso un tenis. Hay como niebla. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Escapar? Ya tienen mis dos botas. Estas tienes buenas y otras malas. Tengan su. Sí, wey. Pero son 50-50. A ver qué pasa. Uh, mira. Acá hay pinchos. Hay que regresar. Hay que regresar entonces. Esperen. Si tiran una bota aquí, quizá haya puente invisible. Vean. A ver. Verga, ¿no? ¿Cómo tiran botas? ¿Cómo tiran botas? Con la G, con la G. Pero ya desperdiciaste tu bota. Ah, solo tenía una. No me jodas. No importa. Robas a los cadáveres. Mira mis zapatos, wey. Tengo dos. Es cierta. ¿Y si entramos con el asesino así de chill? Entra, entro tú. Ah, miren. El mapa parece que es peligroso o no. Miren. Ah, guau. A ver, entra, entra. No, sorry, no. Venga, venga, venga. ¿A dónde? Ah, aquí no era, aquí no era. Véganle, péganle, péganle. Dale, bullying. Agarren el hacha. Madrelo, madreénselo. ¿No le puedo robar el arma? ¡A la mierda! Explotó, explotó, explotó. Por ahí. Sigan, sigan, sigan. Sigan, sigan, sigan. ¡A la mierda! Ok, esta sala es peligrosa. No, no, no. Ya me puedo mover, ya me puedo mover. Vamos por Duxo, vamos por Duxo. Vamos por Duxo. Duxo, sigue la habitación y dale. Sigo la habitación. Aquí está, aquí, aquí, aquí. A la mierda, ¿qué pasó aquí? A la mierda, pero cuidado porque hay una trampa de osos. Hay trampa, sí, eh, cuidado. ¿Dónde? En el piso, en el piso. ¿Quién es la actividad? Oh, God, la activé. Buena, bueno. Dale, Duxo, entra, entra. ¡Es la tijera, es la tijera! No, 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 entra. Eh, ahí hay alguien malo, eh. Hay uno malo, hay uno malo. A ver, sí, hay uno malo ya. Esta también está buena. Vengan, vengan, vengan. WTF, se me crashó el juego. No, no, no. Ah, no, 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 es broma, es broma. Ay, no puede ser, bueno. Pensé que sí se minimizó sin querer. Le pasaba todo. O podríamos pasar y luego ya ven que explota. A ver. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Me voy a morir! ¡Corre, corre, corre, corre! También nos suicida, huevón. ¿Cómo se metió? Oigan, es verdad. Estas habitaciones se mueven de lugar, a veces. No sé si en el pueblo lo hacen. Mantengámonos juntos. Si uno muere, que mueran todos. No, mames. Abajo el... Hay un invisible. Hay un holograma, hay un holograma ahí. Eh, pero eso es bueno. Tíranela, la bota. Sí, creo que te estoy diciendo lo que va a pasar. No, mira, mira, mira. ¿Por qué le tiran bota? ¿Por qué le tiran...? Oh, no. Algo está saliendo allá al fondo. Oigan, cuidado. ¡No, no, 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 no! ¿Swarink? No, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Tranqui. A la mierda, a la mierda. ¿Qué es eso? ¿Pasamos? ¿Pasamos? No sé si sea buena idea. Estamos dando vueltas en círculos. Miren el mapa. El mapa va cambiando, ¿eh? No podemos ir cambiando. Sí, pero en el mapa, miren las zonas que exploramos. A la mierda, ¿qué es eso? Eso es materia oscura, locos. Sí, en la otra puerta hay como una cosa ahí bien rara volando. Pásale, Swarink. Dale, Swarink. No, tengo miedo. Culo, culo. Ok, paso yo, ¿va? Uy, ¿qué es eso? Dale, Duxo, dale, Duxo. Dale, Duxo. No jodas. Ay, no mames. No, ya valió bien. No, creo que eso era malo, ¿ah? Duxo. No, Duxo. Corre. Corre bien, amigo. Haz algo, haz algo. ¡Corre, corre! ¡A la mierda! ¿Qué es eso? No pasa nada. Duxo, es que esos son libros para incendiarte, amigo. No, está todo bien, tranquilos. No, es que te vas a... ¡No! ¡Duxo! ¡Ay, no! ¡No! Era una habitación con fuego. Hermano, pero qué muerte tan... tan original, ¿no? Sí, buena. Fue una muerte muy buena, la verdad. Dale, Sary, te toca. No, no, no. ¡A la mierda! Es segura, es segura, es segura. Entren, entren. Es segura, aparentemente. Verga, ahí morí yo. Uy, creo que es una cosa que tenemos que pasar, pero hay que ir de una... Vengan, chavalitos. Con fe, chicos, con fe. Tengan fe. A la verga. Nice. Pásale, pásale. ¡Uy! ¡Uy! Ahí hay otro puto loco, güey. Hay muchos locos por acá. Pero igual y se mueren cuando entran ustedes, me parece, ¿no? Sí. ¡A la mierda! Unos drones, loco. Uy, entró uno. Se ve como... Es como la otra que estábamos, ¿no? Acá hay drones. ¿Quién entra acá? ¿Quién quiere desear? Literalmente me hace cuatro seguidas, les toco a ustedes. No tienen botitas, no tienen zapatos. Yo ya no tengo botas. Pero el drone no le va a disparar, ¿no? Yo la tiré y no pasó nada. Aquí, quizás. Aquí, aquí, aquí. Vengan acá. ¡Oh, oh! Oh, my God. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué fue eso? ¡Mierda! Una sierra. ¿Quién es el que pasó aquí? ¿Quién está allá? Es Natalan. Natalan es chucano. Pero está dando vueltas. Sí, sí tenemos que avanzar, ¿eh? Sí. Yo creo que esta habitación es segura, ¿eh? La de la derecha. La de las calabras. Sí, ¿vamos? Sí, se ve muy segura. Ya, pasa alguien conmigo. Pasemos de dos. Es esta. Es esta. Es esta. Aquí, aquí, aquí. Mírenme. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero venimos de ahí. Venimos de ahí. No, no. Venimos de ahí. Este es nuevo. Este es nuevo. Miren el mapa. Abajo a la izquierda está el mapa. Con los cuadrados. Ah, es verdad. Acá hay un ligente. Hay un ligente. Aquí no fue un de Exit New Floor, dice. Sí. ¡Oh, vamos! Siguiente piso, chicos. Miren. Acá bajamos. ¿Dónde está el señor? ¿Dónde está el señor? ¡Oh! Piso dos. ¡Gol de seis, loco! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ay, Duxo revivió! ¡Nice! ¡Goti, Goti! ¡Duxo! Nunca te hice por vencido. Bien, amigo. Buena. Ok, entonces uno tiene que pasarlo para que pasemos todos, ¿eh? Oh, esta se ve peligrosa. Te va a quedar. Entra y explota todo. Están chill. Están chill de momento. Están muy chill, ¿eh? Están muy chill. Siento que me va a ver bien. ¡Ah, quizá la otra! ¡Ah, quizá la otra! ¡Venga, venga! ¡Aquí la otra salida! ¡Amigos! ¡Eh! ¡Salida, salida! ¡Ven! ¿Qué pasa? ¡Amigos! ¿Qué pasó? ¡Esperen! ¡Venga, amigos! ¿Qué le pasó a Duxo? ¡Otra vez! ¡No puede ser que se haya metido otra cosa, Duxo! ¡Ah, el imbécil, el imbécil! ¡El pendejo! ¿Sobrevivió? Ha muerto por nada, dice. Hermano, Duxo Skrillen acaba de revivir otra vez. ¿Hola, Duxo? ¿Ya no revivió? ¿Qué es eso? ¿Cómo que ya no revivió? ¿No revivió? Dice, tus amigos te van a salvar. Es que un pelotudo bajó antes de que mataran a Duxo. ¡Ay, la mierda! ¡Ay, la mierda! ¡Ahhh, la mierda! ¡Ahhh, la mierda! No sé quién fue el que bajó y como bajó cuando se estaba muriendo Duxo, ya no pudo revivir. ¡Valió rilata, güey! La cagó, eh. La cagó bien feo. ¡Ay, perdón! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oigan, seguro que está de chile esto. ¡What the fuck! ¡Ah, la mierda! Es solo obstáculo, es solo obstáculo. Pero pasó Suaren, hay que alcanzarlo, hay que alcanzarlo. Suaren anda bien insano, amigo. Está desnudo, pero bien insano. No quiero expectearlo, pero me fuerza a expectearlo porque está... ¿Qué me la hacen de esta parte? ¿Por qué no me quieres expectear? ¿Qué le pasa? Oigan, yo no creo que sea buena idea. Podemos encontrar otro lado. Hay una razón en particular. ¡Pase, pase, pase, pase! ¡Ah, la mierda! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Ah, la mierda! ¡What the fuck! ¡Abre los pisos! ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! ¡No me dejen! ¡No te la ven! ¡No te la ven! ¡No te la ven! Señáralo, señáralo. ¡Cuidado con pisar un pixel del vacío porque te mueres! ¡Hey, hermano! Oye, no vamos a poder aquí, no. ¡Man, regresémonos! ¡Ah, ahí está! ¡Ah, ahí está Suaren! ¡Ahí está Suaren! No, ahí no es Suarin, ahí no se puede Suarin, esto es muteado Yo creo que es ahí, yo creo que es ahí Es acá, es acá No vamos a lograrlo, chicos, no lo vamos a lograr Ya se murieron los dos mejores Y lo logramos Ese Suarin le llega al piso Corre Suarin Suarin No, 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 cuidado No, 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 no ¿Qué le pasó? Suarin, yo lo vi en primer plano ¿Qué le pasó? No sé qué le pasó, no tengo idea Que me dieron un tubo de lana Me comearon Hermano, a mí me cayó agua y me morí ¿Qué onda? No, no morí vida O sea, me bajó vida, me bajó vida Algo me pegó ¿Dónde estás, mixta? Estoy un poco así parada de ustedes Quedamos los tres nomás Exploraron a los insanos Tú una más métete así a lo trato No, y morí como tú, te vi en primer plano Por eso, pero yo ya investigué un montón Así tiene que ser Natalán, espérame, Natalán, espérame Amigo, yo regresé Y a veces que me regresé Me trae un montón de daño, bro Estoy a un toque Yo también, tengo 46 de vida Tengo 36 yo No creo que era derecho No, si te sale rojo y que no es Por ahí no recibías daño What the fuck, bien fácil Ah, qué pelotudo soy Ah, la madre, ese es agua Es segura, es segura Hay cocodrilos, hay cocodrilos Fer revivió Fer revivió ¿Cómo? Ah, se volvió una vez entonces No, sí se puede Es por piso, es por piso Claro, es por piso No, pero no es por piso Porque yo la acabo de encontrar Ah, sí, hay cuartos En donde pueden encontrar A los ciudadanos Miren, acá en el mapa Eh, Fer encontró la salida No, ahí no están Caigamos, caigamos, caigan Natalán, confía Ven, corre, corre Natalán, confía, vamos No mames, ¿seguro? Sí, 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 confía, confía No, se metieron a la habitación Donde murió No, no, no Se metieron a la habitación Incorrecta No me la creo, loco No, 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 se salvaron Pero Suarin, espérate Ay, ay, Natalán, Natalán, Natalán Está bien, está bien Eso es de chale Se revivió, se revivió Pero, pero ¿dónde es la salida? ¿Dónde es la salida? Pero me está cayendo agua caliente No mames What the fuck La puta madre, no veo nada ¿Qué es esta mierda, loco? No sé, Natalán, corre Veneno, veneno, veneno Me revivieron para morir ¡Natalán, abre la puerta! Oh, Dios Pero, ¿por qué se separaron? No sabemos por dónde ir Loco, no se hubieran alejado tanto, amigos Es que no nos alejamos Oigan, me sale que ustedes están acá Pero yo, yo no estoy como ustedes Sí, porque están en otro piso Están en otro piso Están en el piso de arriba Ustedes no han llegado todavía a bajar Tienen que bajar Ya, Natalán, a correr, no hay de otra ¿Por qué? Aquí no es Se ven el mapa, se ven el mapa Aquí no es, aquí no Pasa, pasa, Natalán, pasa, pasa Aquí no, lo partieron en dos No Es que tenemos que estar juntos Igual, ese ya está explorando Duxo, sale ahí, weón No Es por ahí Derecho, derecho, derecho Oye, creo que me taparía Duxo aquí Dios, 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 Dios ¿Aca? No sé cómo estoy vivo Duxo, tú confía, tú confía, tú confía Ok Es seguro, es seguro Ese ya está explorado también Ok Por ahí me fui De frente a la derecha, Duxo No, por ahí está el de lava A la mierda, man ¿Qué bien podemos saltar esos? Tira un zapato, tira un zapato Tira un zapato, tira un zapato Presionaje Juega con esa mina A su izquierda, a su izquierda Hola, mi amor No mames, hermano ¿Qué es eso? Ay, no puedo Espérate Qué buena muerte No puso pared, weón No puso pared Dale, Fer, tu carrera Natalán, ¿dónde está, weón? Ese es camino cerrado Buscando la salida, un loco Espera, Feri, vete derecho Está re perdió Es que hay que quedarnos juntos ¿Aquí allá? Sí, ahí, ahí, derecho No, mames, aquí no ¿Yo qué? Derecho, derecho No, no, no O sea, aquí no es ¡Ay, mierda, Fer! ¡Ay, mierda, Fer! ¡Uy, pero Fer! ¿Estos reflejos que tienes? Ahí, tienes que cruzar eso Yo creo que ese cuarto es seguro Sí, yo creo que ese cuarto es seguro Karen, con razón te moriste No seas perdido No, ese cuarto es seguro, Fer Tú confía, confía, confía Feri, no hay escapatoria Tienes que cruzar eso Vamos, vamos por acá Rápido, eso Fer, hay pinchos, corre Ahí está, bien Corre Bueno, bueno ¿Qué? ¿Hola? ¿Quién la mató? Dale, Migdia Es un parkour de chill Amigo, ¿cómo se murió? What the fuck La salida ya la encontré, amigo Ataquese a este parkour insano Ah, no, sí puedes, sí puedes, dale ¿Puede, sí? Dale, dale, Migdia No puedo, weón Sí, hay un gorde ahí Hay un gorde ahí Oh, Dios, la chicharraron Y ahí estaba la salida No, es porque Espérate Espérate No, si es por aquí Así morí yo, así morí yo No, Natalán Tírate el agua, tírate el agua Vale, vale, vale No, hay tiburones, loco No Natalán se murió intoxicado Me voy a morir por culpa de Suari Mecchia, mecchia Escucha Te vas a... Uy, 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 uy Bueno, ya ni modo Es que no haces ver el mapa ya Hay que tenerle fe Izquierda, izquierda, de una Mira, se asusta de ti Se asusta de ti Dejó una bomba, dejó una bomba Mecchia ¡Evita eso! ¡Mecchia, me van a disparar! ¡Mecchia! Ahí morí yo Ya, ya lo hizo Ya pasó No, no, ahí no morí yo No la pongan en río, ya pasó No la pongan en río, ya pasó ¡Madre! Bueno, bien, ya estás bien, ya estás bien Ok, esto es... Oh, la lava Mierda Por ahí no podemos ir De una Esa es la única opción De una Arrestar a Diosito Arrestar a Diosito Tírale el zapato a la cosa oscura A ver qué hace Mira, ese se ve amigable Tiene patitas ¡Hala mierda! ¡Hala mierda! Ya allí Bueno, adiós Diosito Una Dos A la derecha ¡A la derecha! A la derecha, a la derecha, a la derecha Hay tiburones abajo, eh Cocodrilos, hay cocodrilos abajo No, algo está bajando, algo está bajando ¡No! ¡Ay, tiburones! ¡Una, buena, buena! Es uno de esos gachos ¡Hay tiburones y burles, mi tía! Ayuda al pobre tiburón Hasta que se ahoga, mi tía Échalo a la lava Para que se refresque No jodas, salió otra cosa No mames No, caras Tranquila, tranquila Tranquila ¡Ah, la mierda! Le tiraron, le tiraron estrella ¿Les tiraron? ¿Qué le tiraron? No sé, le tiraron algo, boón Dios mío ¡Uy, buena! ¡No mames! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí está regresando, está regresando! ¿Qué onda con las habitaciones? Todo por el Aquino Que digo que estaba muy de chila sala, mira No, sí, ya sé Es que la puse complicada Puedo poner más fáciles, ¿eh? ¡De frente de una, de frente de una! La mufó toda, loco Está bien fácil Amigos, vamos cuatro de seis Nos faltan dos más y ya A la puerta de enfrente ¿Quiere de que vas derecho? ¡Corre! ¡Got, got, got! No, no ¡Ay! Ah, es al otro lado, a la derecha Sí, por ahí, por la derecha No, por ahí, pero por la derecha ¡Chavilla! ¡Me pidió tirarte a los cocodrilos, guatapagos! ¡Me pidió que intentarlo, no! ¡No podía, no podía! ¡Me lo intentó, amigo! ¡Guatapagos! Ultraviolencia Pesadilla Estábamos en lastimame O sea, era el normal, literal ¡No, güey! ¡Hala, mierda! Entonces, ¿le bajamos dificultad ¿O le bajamos el tamaño? El tamaño, yo digo Vamos Es que hay que pensarlo Hay que pensarlo Pero no entra Son botas ilimitadas Sí, sí, son infinitas ¡Spamen, spamen la G! ¡Spamen la G! ¿Cómo? Chicos, ¿dónde están? Ahí está Muchachos ¿Quién nos encerró? ¿Ustedes qué harían en un verdadero escape? No, yo hago la de mixtia Y me tiro a los... Estoy ran, ¿no? Estoy ran, así de chill Así de chill Yo digo que vaya... O sea, no nos separemos Y que uno a uno vayan testeando Ya se murió, el imbécil Señálenlo, señálenlo El pendejo El pendejo Te van a hogar, Suarin Tienes tiempo Oh, mira, no... No jodas Parecieron tiburones Tiburones ¡Ay, no! ¡Sani, corre! Si no me muevo, no me ve Si no me muevo, no me ve Es que así no funciona Estos colososos, güey No, no, no Si no me... ¡No! ¡A la mierda! ¡Cuidado con esa mina! Creo que sí te vio Creo que sí te vio, hermano ¡Sí me vio! Fue con esa mina, no la puse Hay que activar Ya, ya, ya Retrozar, retrozar, retrozar ¡Ey! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Si esa fue trampa, esta no es trampa Es como el busca minas Claro, claro, tiene sentido Mira, qué comida Vendas Para curarse En los cofres hay vendas ¡Uy, un yunque! ¡A la mierda! Esta era trampa Perdí mi zapato Este ya no es trampa Este ya no es trampa Este tampoco debe ser trampa Porque así se en el busca minas ¡Ey! ¡Verga! ¿Qué pasó? Tranquilo, esa fue la muerte de acá Del cuarto de al lado Esa fue la muerte del lado ¡A la mierda! ¿Qué fue? Tengan cuidado que hay habitaciones Que instaquiló Creo que pueden marcar cosas ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy! Esa es peligrosa Pero por aquí se puede quedar ¡Iren zapato! No pasó nada, eh Es donde está el señor Ok, estamos bien Aquí explotan cosas, creo, ¿no? Sí, aquí no las asusten No las asusten No las asusten No las asusten Pero ya Pasa por la izquierda No explotan Al fondo, al fondo, al fondo ¡No! 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 ¡El Aquino! ¡Yo lo vi! ¡Fue el Aquino! ¡No, Dux! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Me mataron con lositos? No, mames Si es, te cayeron De todas mis muertes Esta fue la peor Agarren, benditas Agarren, benditas Y cúrense Voy a revisar esta Porque esta es la de esta esquina Pero creo que esta es trampa Cuidado, cuidado, cuidado No, no, no Esperen, sí Creo que en las esquinas ¡Oh, Duxo revivió! En las esquinas La gente revive Esta es la esquina del mapa Arriba a la derecha Yo creo que es ¡Reviví! ¡Ah! En las esquinas La gente revive Tiene sentido A Duxo, agárra ese zapato Agárra ese zapato Aquí a la izquierda Atrás Que si no, no hay otra ruta No me queda, no me queda Es muy grande Es para tirarlo Es para tirarlo Acá hay otro, acá hay otro zapato Ya tengo los dos ¿Qué es eso? Aquí es la salida Aquí es la salida ¡Oh! La salida ¡Tírense, tírense! ¡Ni! Siguiente piso ¡Ahí lo vi a Saurin! ¡Saurin! ¡Nice, nice, nice! Ok, ¿para qué lado? Pues hay que ir viendo Vale, este lado es safe ¿Se van a separar? No, pero estamos conectados Igual todavía Miren el mapa O sea, no se separó No sé, yo digo que vayamos mejor Miren el mapa Aquí está God, aquí está God Aquí está God Sí, hay que ver el mapa Hay que ver el mapa ¡Madre! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¿Qué diablos? ¿Saurin? No se queden parados en las rendijas A veces se abren de la nada ¿Qué sentido tenía eso? ¡Ah, la mierda! ¿Qué? Ahí fue donde me morí Ahí fue donde me morí Es un piso falso No es que mina Voy a activar esta mina No es falso Es que solo hay Es agua Es agua No mames Es agua Es agua Aquí no hay piso Aquí no hay piso Pero en las esquinas Sí, mira Ah, con razón Ah Qué pelo Tú me morí Ese es Sarin Qué imbécil Acá, acá, entramos Entramos acá Y en la esquina revive Se supone Acá hay una esquina Así que debería de revivir A menos que sea una esquina peligrosa A ver, pasa No se cumple Ahí, ahí, revivió a alguien, ¿no? No, no Me equivoqué con mi teoría Ah, no, no reviven Miren, acá hay algo A lo mejor solo es la esquina de la habitación No tengo presión de la trampa Habitaciones verdes, tal vez Habitaciones verdes, puede ser, ¿ah? Tiene sentido, ¿no? Verde de revivir De cura De HP Sí, sí, sí Aquí es diferente Ah, el mapa tiene encoraje Hay una cruz Ah, mira Solo esquiven el gusano y listo Mentira No me la creo A la mierda, Duxo Intenta hacer algo Muere, mierda Siempre se puede escapar De los Sago Games Con M abres el mapa, es verdad No Ay, ¿quién se murió? Verga Duxo olió, verga Alguien dijo esquiva el gusano Derecho Y bueno, caíste por pelotudo Ve el mapa, ve el mapa Ese natural ni sabía Muchachos, ¿dónde están? Estamos cerquita de Tibo Ay, no Bien, por ahí, bien, bien, bien Y mejor a la derecha Uy, ahí no sé Que entre uno Derecho, derecho, derecho ¡Hay un globo, hay un globo, hay un globo! Un globo Ay, Dios Derecho, derecho De una, de una, de una Ay, no Siento que alguien se va a morir ¡Ay, güey, güey! ¡Ah, la mierda! Creo que ya seguro Yo creo que ya pueden entrar Ven no curándose ¿De qué me parece? Sí, sí, sí Hay vendas Entren de chill Entren de chill Entren y sal, entren y sal Te deberías que ir a la derecha, Feri Sí, es seguro, es seguro Uy, acá hay una persona No, no, espérate Espérate que Que Natalán lo vea No sé, pero no lo asustes Acá está la salida Aquí está la salida Ah, la salida, es verdad Vamos, vamos, vamos Corran Feri, regresa con los demás Nice Ahí arriba ¿Quién? Duxo, creo, ¿no? Ey, Duxo El retorno No, los estoy marcando en el mapa Vengan conmigo Ah, entiendo Ya estamos todos O sea, no es la cantidad de pisos Sino el 5x5 es ahora ¿Ven? Por eso está más fácil 1, 2, 3, 4, 5 5x5 Claro Claro ¿Y por qué no revivo? Ah, la mierda ¿Qué? ¿Se murió? Mira, revivió ¿Revivió y se murió? Revivió, pero algo se murió Amigo, reviví y me morí ¿Por qué? No A ver Es el más insano, man Pero no entiendo ¿Se fue solo y se murió otra vez? No, no, no Aparece y murió Aparecí y murí ¿Qué tal? El poder del guión Vale Bueno, ya Cancé un speedrun Ya me cansé de espectar ¿Por qué te mueres? Es que si no te murieras Es que de la nada Y revivo Muero La primera vez te fuiste solo Y te muriste por pelotudo Bueno, pero es que yo soy insano No te veo muy insano en esta partida Sí, la verdad ¿Por qué? No, se buggeó este juego Directamente no lo ves Porque está muerto Ajá Por insano Oigan, yo estoy solo, amigos Estoy solo ¿Cómo que solo? ¿Cómo que estás solo? Mira el mapa Presiona M Me puse insano Aquí no es Verga What the fuck? Ya no soy insano Era una trampa Era una trampa Dele, dele No pasa nada Crucen ¿Qué es esto? Hay uno levitando Las alas que tienen parkour También son trampas Pensé que eran seguras Porque eran parkour Pero no No, sí tienen cosas No, me sé Soltaron veneno Soltaron veneno Corran, corran, corran Vengan, vengan Acá, acá, acá Zapatito roto Ok, esta no podemos ir Tienen que ver Tienen que ver Si pueden pasar lo del tiburón Sí, sí Tenemos que pasar De hecho, tenemos que correr a esa Tienen que ver Si pueden pasar lo del tiburón A la izquierda Podemos hacerlo por acá Desde acá, desde acá No nos arriesgamos Por aquí Ah, pero podemos ir por aquí Vamos a ir por la izquierda Por la izquierda Venga Esta es segura, ¿no? Sí, sí, sí Estas dos son seguras Esta ya estaban Ajá Ahí se murió el otro Ahí se murió el otro O hacia allá A la mierda Parkour insano Parkour insano, loco Pues ya La salida La salida La salida La salida Pobrecito Pobrecito, ¿no le ayudamos? No Vamos, se pasa, se pasa Que reiva Que reiva Duxo y Sari Duxo, esperen No, no, no Avancen Porque si luego Luego se buguea o algo No sé No, reviví Man, otra vez Y Duxo murió Man, otra vez No reviví Llevo tres veces Muerto Pues que también te moriste Un hueva de besos Bueno, chavales, yo me piro Reviviste, reviviste ¿Qué dices? Reviviste, reviviste ¡Sarín! No me la creo Qué malta el loco Buenas, Sari Bueno, chao, papus Nos vemos Cuidate, amigo Nos vemos mañana Este debe ser seguro Sí, sí, es seguro Bueno, seguro, seguro No, este no es seguro ¿Cómo lo sabes? Cuidado, eh Cuidado, cuidado A la mierda, Duxo Pásale, Feri Huevón, ¿cómo se mete ahí? Ni cagando Ahí, no, huevón No, no pase, no pase No pase Regresense, regresense ¡A la mierda! Por acá, por acá, por acá ¿Se murió alguien? No, no, no La retraeja lo viaba ¡A la mierda! Esto te cortaba la mitad Tiene que ser por ahí Sí, de huevos por ahí Eso es un gadillo, man Te hace ensalada Ya, Got, Got No se metan, no se metan Nos queda solo un piso No jodas Ay, la mierda ¡Vamos! ¡La salida, la salida, la salida! ¡Got! Ahí voy, amigos El último Ahí voy Ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos Ahí voy, amigos Se puede, se puede, eh Espérenme ¿Duxo? Espérenme, amigos Me perdí No, Duxo No, estoy contigo ¡Noooo! No me di cuenta No veo nada, no veo nada Y Sori me dio rate ¿Qué dices? ¿Pero te moriste? Sí ¿Cómo se murieron todos? ¿Qué les pasó? Pues la verdad está insano Oye, ¿aquí se murió todo el mundo? Sí, sí, sí Gracias, Sori Puta madre, Duxo, de verdad Se acaba de morir de forma épica No, bueno, no se ha muerto aún Creo que puede salvarse de ahí A la mierda, ¿qué es eso? Esa mierda Es el último, Duxo ¿Por qué no tiraste zapatito? O sea, que no tenía Es el último ¡Ah, la mierda! No es la única opción Este es morir Lo mataron cadenas, ¿no? ¿Qué es eso? Prueba el de allá al fondo No, ya Este es el único que nos queda Ah, la mierda Verga, me bajó un chingo de vida No tiene mentiras No Hay que esperar a que se cierre ¿Pero qué? ¿Hay una pistola ahí o qué? Sí, hay un cañón No abras ese Coño Continuamos ¿Qué nos queda? Nos queda el de allá No, el de allá ya lo revisé yo Y el de allá no Está imposible pasar Pues es el único que podemos pasar A la madre ¡Ah, la mierda! Es tu primero Es el único Es que tenemos uno mortal Tenemos este o el cañón Podemos intentar el cañón de nuevo Este se ve muy insano, Ana, ¿verdad? Sí Este se ve más chill A la mierda What the fuck Se abrió Bueno A la mierda Bueno, Natalán Natalán, todo queda en tus manos Por favor, el último Y bueno, sin zapatos, loco ¡No! ¡No! Sin zapatos, sin esperanza No, Natalán, no mires arriba ¡No! Párate bien, párate bien, párate bien En el cuadradito, en el cuadradito Así, así, así Siento que está en medio de la semana No, yo también, güey Ni modo, loco Nunca ha pasado ninguno What the fuck Estamos tan cerca Muy cerca